Te gustaría ayudarnos a sostener este canal, para hacer un donativo en la descripción del video, está nuestra información. Muchas gracias. ¿Por qué oigo tu voz y siento tu gracia, cada glorioso sol de mi existencia? ¿Quién desea adorar la luz de una vela cuando puede tener el sol? Gracias, Padre, por hacerte sentir. Tú eres la luz interior que me guía. Salgo de los dominios de la razón, el juicio y el pensamiento, y emigro hacia la manifestación del amor, la inspiración y la intuición. Eres amor, y me unifico a ti, desde el amor mismo de mi corazón. Padre celestial, en tanto despertamos plenamente del letargo espiritual, te suplicamos, Señor, manifiesta tu palabra, ilumina nuestras almas y entendimientos. En comunión, esperamos tu divina enseñanza. Satura tu presencia divina a este instante. Toca nuestras mentes. Colmados de amor están nuestros corazones. Con gozo y paz te recibimos, Señor. gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, Santo, Santo. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 Señor Dios. Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, Padre que estás en los cielos, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, 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 amada, para que poco al paso, a través de un entendimiento, os me escuches, más en vuestro corazón, abríos, abríos de par en par, para que sea mi esencia bendita, la que escuches, la que sigas, y la que os también, vaya dictando en vuestro corazón el amor tan profundo que hay, para que lo extiendas a toda la misma os creación, más en algo os de gracia, unos en materia y otros en espíritu, os te doy de la bienvenida. Bienvenido seas, Padre, ama a Dios Padre, cree en Dios Hijo, espera de Dios Espíritu Santo, que en la congregación de tu Espíritu, hacia mi Padre, en la congregación, dentro de estas cuatro paredes, Padre y Señor, vengo a entregarte a estos mis hijos, vienen en representación de todo el universo entero, y tú los conoces, dentro de este mirar, fuera de él, en todo momento, conoces a mi oveja que vos, me habéis confiado. Hoy en este tercer tiempo, tiempo de trabajo espiritual, pero sobre todo tiempo de despertar en toda la humanidad entera, los unos y los otros, que por tu voluntad y ante mi labranza he unido bajo los árboles corpulentos, y que en los caminos distintos, cuantos también y distintos son, los que en verdad en tu nombre llegarán, para que tu voluntad se manifieste, lo mismo en los unos que por los otros, por tu santísima voluntad, Padre y Señor. Elías, he ahí y contempla a la humanidad, que poco al paso los unos van despertando esa vida os de gracia, mas otros siguen en ese mismo letargo. Es momento de que con tu luz despiertes, abras caminos, ilumines las mismas conciencias para que os así, poco al paso, abran esos sentidos espirituales a una vida os diferente, y a través de ellos, sea la manifestación del Espíritu en sus vidas, mas ve con ellos, prepara corazones, prepara entendimientos, mueve esa voluntad a hacer algo por sí mismos, para que os al mañana den gracias por ese fruto que llevarán hacia su labio, mas aguardan por vos, Elías. Bendito seas, ovejas y costeros, abro mis brazos de pastor, y te doy de la bienvenida. Bienvenida. A todos por igual, en este diálogo bendito, que es dentro de estas cuatro paredes, y que los unos puedes escucharme, lo que llevas mi luz, los otros puedes contemplar, yo vengo a recibirte, al que está adentro y al que está afuera, al que está lejos, lo mismo que aquel a cada momento, entrega su diálogo interior hacia mí con mi luz infinita. Y así de muchas maneras, llego a cada uno de vosotros. Si por un momento los unos, has escuchado tanto enseñanza y palabra, y no has despertado, hay un tiempo, un momento, en el que despertarás por tu entendimiento, por tu sentir, por lo que tú traes, dentro de este diálogo bendito. Al llegar, aprende a dejar tu peso, tu carga, y en el momento en que yo entrego, en mi luz y en preparación, y la enseñanza del Divino Maestro, tu mente y tu corazón estén libres libres del peso, libres de tu amargura, libres de todo lo que pueda ser obstáculo entre la luz y palabra y bendición de cada uno de vosotros. Porque en un momento dado, le das más sentido a lo que tú traes en tu sentir, a lo que necesitas, a lo que esperas. Y allí está tu atención, cuando está mi luz, para radiar en el hombre y en la mujer. Y en esa preparación, sepas escuchar en palabra lo que a cada uno te pertenece, porque eso es un concierto. Todo lo que en un concierto se dice, lo que no te pertenece a uno, le pertenece al otro. Y así es la enseñanza, para saber que tú cuentas ante una Trinidad infinita, que te acercas, dejas tu tiempo y tu mismo camino, y te acercas. Haz que ese camino en ti sea fructífero, que por el mismo camino, por el momento que tú mismo te dedicas y que estás aquí, sea de provecho para tu mente, para tu espíritu, para tu necesidad, que necesitas tanto. Y en mi luz, vengo a dejarte todo, solamente que a ti te falta saber entregar tu espíritu. Dejar todo, entregar tu espíritu, porque por el espíritu, en todo momento ante la Trinidad Santísima, vas a ser reconocido. Y cada uno y cada cual, durante cuánto tiempo has recibido tanta enseñanza, tanta enseñanza, y la olvidas o no la sabes recibir, porque en su momento estás con tu vicisitud, pensando que estás solo, entregas tu necesidad, cuando te he dicho, déjala a un lado. Estás en un momento de grandes diálogos, de grande despertar, de fortificar tu espíritu, aumentar tu espíritu, aumentar tu fe, llevando la certeza completa de que cuando tú estás aquí y entregas tu espíritu por añadidura, reciben todos los tuyos, pero también en tu manera está la manera de caminar o de saber sembrar en los tuyos, está la manera en que tú los vas a ver caminar. Y los unos se van a equivocar, aun cuando tú les hayas hablado, y más equivocación cuando tú no les hablas de nada, de nada, a nada le tengas temor, a nada le tengas miedo, porque llevas la protección de mi luz, te vuelvo a decir, igual que los tuyos, pero tú aprende a labrar, a trabajar, no solamente cuenta el dolor de tu carne, o las enfermedades de la misma, llevas en mi luz y mi diestra, para que seas y salgas siempre adelante. Defiende lo que brilla, pero que sea mi luz la que brille en ti. Defiende, defiéndela grandemente, porque allí está tu preparación, tu despertar, para que entiendas, para que aprendas a mirar interiormente, para que tú mismo sepas, después de ese conocimiento, a qué le tienes que dar importancia y a qué no le tienes que dar importancia. Cada día, cada día, como mi luz está contigo, tú tienes que evolucionar, evolucionar, y lleva tu adelanto, pero llévalo en tu espíritu, llévalo en la mansedumbre de tu interior, llévalo en la confianza, que no solamente de pan vive la humanidad, sino también de la enseñanza de Jesucristo. Y en ti está la entrega, y en tu vida y a tu paso de diario la respuesta, que vas necesitando tanto en tu camino, amate, amate mucho, para que puedas amar a la Trinidad infinita, para que aprendas a ser paciente, que mi luz está en cada uno de vosotros, lejos o cerca, creyentes o increyentes, mis discípulos amados, mis ovejales benditos, donde quiera que estés, mi luz está en la humanidad entera, está en el mundo entero, y está en ti, porque esa es mi voluntad infinita. Toma, llévala, regocíjate, y que mi luz brille en tu entendimiento, mi luz sea en su momento en el camino, a donde voy, en cada uno y en cada cual, siempre delante de vosotros. Dios, te entrego mi bendición, mi óscuro de pastor, y mi bondad y mi caridad, sea en cada uno de vosotros. Hecho está, Señor, aquí están mis hijos, escudriñalos al uno y al otro, y tú guías y diriges, y bendito seas por siempre. Elías, en la profúndese de sus sueños serás, para que os así, a través de esa conciencia os divina, cada uno encuentre su camino y vaya despertando a esa vida que os aguarda. Más así en Elías, trebola, esa es de mi voluntad. Abuela, sus hijos del alma, dile a mi Padre amado, que diga una mirada a ese pueblo bendito de Israel, dile que tú eres testigo, de mis acervos dolores, dile que muero de amores, que el suyo es mi corazón. Dios, discípulos amados, en vuestras vidas, has dejado guiarte por los diferentes pensamientos impuestos a través de creencias de las mismas religiones que hay en vuestro mundo. Y así poco al paso has dejado que sea lo que contemplan tus ojos materiales, lo que escuchas, lo que vives a cada momento, lo que vaya formando vuestro criterio, vuestro sistema de creencias o pensamientos. Dios, has dejado de escuchar la voz de tu interior, que es mi voz y que es la voz del Espíritu. Ha quedado en aquel olvido para así dar paso a las vivencias que tenéis como envolturas. Pues hasta hoy piensas que esto que contemplas como materia es la realidad. Y así has llevado vuestra atención por instantes al miedo, a la inseguridad, a la carencia. Por otros momentos, dejas que sea la enfermedad, el miedo y la angustia lo que invadan cada parte de tu ser. Así han pasado las mismas generaciones. Y te has conformado en pensar que Dios está afuera y está en lo alto, contemplándote desde arriba. Y vos eres el pequeño y aquel que no merece. Piensas que la felicidad, buscar la felicidad, es algo egoísta. Y dentro de todo aquellos también que has venido a este mundo a sufrir, porque eres aquel corazón pecador, indigno y pequeño. Mas también vas por el mundo, contemplando el dolor, el sufrimiento de tu hermano y semejante. Porque sientes en vos mismos la misma enfermedad y piensas que es algo normal y cotidiano. Mas todo aquello, humanidad amada, está formando vuestras vidas, tanto en tu interno como en tu exterior. Te has conformado con sobrevivir y te has olvidado de vivir la vida plenamente en aquel paraíso que se te ha dejado. Y como en aquel segundo tiempo, eres preguntándome, ¿cuándo llegará el reino de los cielos? Y te puedo decir, como en el segundo tiempo, el reino de los cielos está en tu interior. El reino de los cielos está en ti. Buscadlo y todo lo demás será por añadidura. Y cuando te hablo de aquel reino de los cielos, no te hablo de aquel lugar material que puedes contemplar y tocar con las manos de vuestra envoltura. No es un lugar que está aquí. Es ese estado de plenitud que se encuentra en vuestros internos. Y os te estoy diciendo, está aquí, está presente en este mismo momento para que vos tomes posesión de lo que os corresponde. más al ser un estado de bienestar en tu interno. Algo que se manifiesta desde lo más profundo que hay en tu ser. No es algo que tú contemple con los ojos de vuestra envoltura. No es algo que tenga un lugar y un espacio en esta vida osmaterial. Porque si así lo fuese estarías asumiendo que Dios es materia y materia es todo lo que ocupa un lugar en el mismo espacio. Es algo que tiene principio y que tiene un final. Es algo que al hoy puede existir y al mañana no. Más si sabes que Dios está presente en todas las etapas y en toda vuestra existencia es porque es algo mucho más allá de lo que tus sentidos materiales pueden percibir. Es esa esencia os bendita que está en todo y en todos y que vive en un presente en el aquí y en el ahora. en ese presente infinito que todo os lo envuelve. Y de esa misma os manera al hacer omnipresente puede estar en el aquí y en el ahora. simplemente es esa esencia que da vida a todo aquello que hay a vuestro alrededor. Mas de la misma os manera vuestro espíritu se hace de manifiesto. cuando hablas de aquel reino de los cielos y cuando os te digo que está en tu interno es porque todo aquello que has estado buscando fuera lo llevas en tu interno. y para poder tener esa unificación de lo material con lo espiritual está vuestra conciencia. Esa buena voluntad de querer compenetrar en lo más profundo de tu ser. en esa conciencia divina que está en tu interno y que está esperando a que vos le encuentres y le dejes ser. mas he ahí que sin daros cuenta has dado forma a todo lo que hay a vuestro alrededor pues ese cielo interno también se puede convertir en una experiencia no grata para vosotros pues y a través de vuestro pensamiento a través de todo lo que has creado y creído y que has asimilado como algo verdadero y algo real vas dando forma poco al paso en tu pensamiento y así se ha manifestado en vuestra vida material todo aquello que hay en tu interno. Mas he ahí que cuando pones atención y cuando dejas que sea todo lo bueno todo lo que es de Dios que corresponde al amor a la confianza a la abundancia a la perseverancia vas por ese buen camino y no te puedes perder y es así como poco al paso en ese cielo interno vas recreando todo aquello que queréis todo aquello que anheláis para que así llegada la hora y el instante como aquel buen sembrador contemple a tu alrededor esa creación divina mas recordad primeramente busca el reino de los cielos en tu interior hasta hoy has querido primeramente quitar la causa has querido poner atención a lo que hay a vuestro alrededor a lo que está fuera de vos al resultado que has tenido de cosechas anteriores y no estás yendo a la raíz de todo aquello que acontece estás poniendo atención a las mismas ramas al follaje y quieres cambiar todo aquello pero hasta el hoy el único lugar en donde no has buscado y en donde no ha habido la paz es en tu interior en ese lugar en donde cada uno de vosotros eres el creador tienes esa autonomía os bendita para poder iniciar esa transformación de tu interno hacia tu exterior y os he dicho que a través de esa conciencia es como vas a unificar ese cielo con tu vida os material a tu paso humanidad bendita he dejado todo lo necesario para que vos labres en tu interno para que haya poco al paso en vos esa nueva siembra que con amor con cuidado y con mucha paciencia has de ir perseverando cuidando para que llegara la hora y el instante tengas en sí esa cosecha que tantos buscáis mas también recordad que después de buscar ese reino de los cielos en tu interno también es necesario que busques esa justicia os divina pues como ley rige los mundos y el mismo universo mas esa justicia no es otra cosa que la misma coherencia de todo lo que ya es de todo lo natural que hay en vuestras vidas es esa misma os ley de correspondencia que te indica que lo que hay en tu interno está en el afuera que lo que es arriba es abajo mas por ello al hoy al hoy te puedo os preguntar que es lo que hay en vuestro interno que pensamientos rigen vuestras vidas que sentimiento constantemente traes en tu interior porque os contemplar si en vuestro interno constantemente os hay el agobio el miedo si constantemente os hay el enojo sientes la soledad por esa misma ley de correspondencia eso mismo que hay en tus pensamientos y en tu corazón es lo que ha de haber en vuestra vida material lo contemplarás palpable y lo sentirás hasta tu interno mas no todo está perdido pues para poder llegar a ese estado de bienestar que tanto os necesitáis y queréis he ahí que todo lo tienes y vos es necesario que desde lo más profundo de tu ser dejes que brille de esa luz que brille ese halo luminoso de esperanza y de confianza que empieces a creer de nueva cuenta en vos mismos de vuestro linaje de vuestra heredad y así estarás dando no solamente la esperanza a vuestra vida sino que poco al paso a través del amor a través de la confianza y de la fe que son virtudes y cualidades no solamente de tu espíritu sino de la divina presencia de Dios en ti eso que te recuerda a quien sois ese sentimiento de confianza de bendición con la misma vida de unificación con todo lo que os te rodea no puedes estar en otros lugares que no es en Dios y por lo mismo no puedes recibir algo diferente a lo que hay en vuestro interno en lo que es Dios es momento de que esa divina presencia en cada uno de vosotros se manifieste en todo su esplendor pues es ahí en donde como los mismos alfareros de vuestra vida sois a cada momento mas he ahí os también el divino el divino bálsamo que buscáis eres vos mismos pues como justicia divina cuando entregáis amor y haces por los demás sin daros cuenta estás haciendo por vos mismos y estás aportando algo bueno a la humanidad cuando muestras la luz de vuestro espíritu estás haciendo algo también por tu hermano y semejante inicia inicia ese camino para que cada uno de aquellos que te rodean empiecen a contemplar lo que eres lo que hay en tu interno y de esa os manera poco al paso también tengan la iniciativa tengan las ganas y el júbilo de seguir un camino hacia su interior pues así como el miedo se puede contagiar entre vosotros puedo deciros también que os la luz es aquello que no solamente os contagia entre vosotros humanidad sino que te unifica a esa bendita fuente creadora y cuando así lleváis vuestros pasos sobre la faz de la tierra nada puede salir mal nadie más que Dios puede estar en vosotros mismos y para ello es esta vida que tenéis aquí y ahora recordar que esa divina esencia vive infinitamente en el presente aquí y en todo lo que os rodea más deja que su luz sea realizándose en vuestras vidas que sea vuestro verdadero amor vuestra confianza lo que así dé paso a esa divina esencia a tomar de lleno vuestras vidas para que no tengas más que sufrir para que la enfermedad sea cosa del pasado y para que así todos los bienes que están dados para vos se manifiesten más y más de lleno en vuestras vidas recordad que vine en aquel segundo tiempo hacia el más pequeño y en este tiempo os puedo deciros vengo hacia los corazones puros y fértiles lo único que hace falta es que tengas confianza de quien sois y de lo que representas en este asterraqueo y todo lo demás se ha de dar por añadidura pues pues estando bien en tu interno en tu exterior en vuestro mundo todo irá dando lugar y forma a lo que debe ser mas no detengáis en tus diferentes experiencias de la vida dejad que sea la luz dejad que sea la voz mi voz lo que escuchas a cada momento en tu intuición y así poco al paso bendiciones y gracias seguirás dando a la vida por lo que ya es y ya eres en este instante y momento que en día os de gracia esta os ha sido de mi palabra gracias que en este día os mujer amada guía os bendita os te recibo primeramente señor para darte la bienvenida en compañía del pueblo que presente sin cuento bienvenido sea para hacerte presente padre amorosísimo la lámpara de la fe la fuente de la gracia y el pozo bendito de jacob hacerte presente al presente y al ausente señor todos reciban tus bendiciones padre amorosísimo escúchame sus pidimentos padre que esperamos señor lo que sea tu santa y divina voluntad padre amorosísimo señor bendito y glorificado seas ahora y siempre padre amorosísimo como nos encontraba los señor en un campo padre mío allí estabas tu señor y nos decías padre amoroso me preguntabas que quería de comer porque había manjares señor que estabas estaban asando en una parrilla señor todos todos aquellos manjares estaban asándolos en una parrilla muy grande y había muchísimos de tus hijos señor y me preguntabas que es lo que quieres yo te decía señor entregame si es tu voluntad pescado me dabas dos pescados muy grandes padre mío y yo decía con estos si se alcanza para todo el pueblo para todos los que nos han confiado del señor porque di aquí se les va a dar siquiera un pedacito a cada uno y los demás señor eran tacos de otra cosa y yo no los quise señor yo te pedí que si era tu voluntad que nos entregaras pescado nos entregaste dos muy doraditos señor y empezaron a saborear tu pueblo todo que yo padre amorosísimo bendito y glorificado seas padre que nos han dado licencia de estar saboreando tus majales benditos padre amoroso vos mujer haces presente a todo aquel de tu hijo adoptivo haces presente esa lámpara que hay en cada uno para que esa fe y confianza siempre os brille en ellos haces presente aquel pozo os bendito y en él siempre habrá ese líquido vital para que dé vida fuerza y ánimo a todo aquel corazón que llega por primera o segunda vez recibo tu misma ofrenda y en la misma puedo deciros todo aquello que haces presente de esas mismas gracias te revistos mujer bendita más sea ahí más palpable niña amada no puede ser el mensaje vuestro mismo espíritu se dejó llevar por su luz y al haber pedido aquel alimento fue también para que lo compartieses con tu hermano y semejante y ese alimento no solamente significaos de mi palabra sino en sí mi misma vida entre vosotros esa enseñanza que a través de los tiempos ha permanecido y que poco al paso has estado desmenuzando al compartir y al paladear es para que cada uno de vosotros inicies una nueva vida un nuevo camino esas mismas viandas mujer amada siempre estarán ahí siempre estarán presentes y han de dar alimento a todo aquel corazón que llegue mas así como tu espíritu sabiamente eligió así vos mujer bendita es momento que de manera consciente elijas el buen pensamiento elijas el buen vivir y empieces a sentir la luz de vuestro espíritu brillando constantemente en frente de aquel de tu hermano y semejante abre más y más vuestro entendimiento dejo esos sentidos espirituales preparados para que a través de la intuición para que a través de esa evidencia o clarividencia siempre encuentres el camino nunca has estado sola o mujer bendita no dejes que sea vuestra materia vuestros pensamientos de cortedad lo que sigan rigiendo vuestra vida es momento de dejar brillar la luz que hay en tu interno hacedlo pues mucho aún hay que aprender y que recorrer y en ese camino te puedo decir mujer siempre estoy contigo para ti para los tuyos para todo aquel corazón que te rodea entrega en forma de caricia entrega a través de vuestro labio y así te unifico con tu mismo pueblo con vuestros componentes y mi ósculo niños bendita a cada instante os es con vos y yo recibo varón amado te estés presente os enalba os de gracia y puedo deciros recibo vuestro corazón recibo vuestro interno y así aguas benditas aguas del río jordán bálsamos de sanación bálsamos de regeneración he ahí todo está dado para que cada espíritu encuentre en su interior todo aquello que hace falta y en este momento preparo y lucido alforjas aromas símbolos de redención flores todo aquello utensilio que os haces presente sea ahí la luz sea ahí la preparación mas recordad que el verdadero prodigio viene de vuestro interno y por ello he ahí la luz en vuestros caminos preparo tu mente mente creadora mente formadora de realidades para que en este momento todo mal pensamiento toda limitación sea apartada para que compenetre más y más la fe y el amor hacia tu hermano y semejante eso sea lo que rija vuestras vidas abro y desmancho aquellos dones espirituales aquella intuición aquella evidencia aquella clarividencia limpio y desmancho vuestro audífono para que mi voz la escuches claramente en cada acto de vuestra vida labios bendito es momento de que des gracias por lo que hay a vuestro alrededor habrá instantes que la prueba que estás viviendo no sea de tu agrado pero aún así agradece y bendice y recuerda que siempre en tu interno habrá todo lo necesario para que con firmeza y seguridad y llegada la hora y el instante la lección sea aprendida en vuestras vidas y por lo tanto retirada definitivamente de vuestro camino corazón bendito late al hoy para el amor para la entrega a tu hermano y semejante todo lo bueno y noble que hay en vos corazón dejadlo explayar manos manos benditas sois manos creadoras y en vos dejo esa llave os bendita que abre toda portada dejo en vos manos las alforjas llenas de los bálsamos de sanación para que vos los utilices y para que os también entregues en tu hermano y semejante vos manos benditas llevas la semilla la dejo en ti para que os de esa manera en tierra fértil poses cuides y llegada la hora y el instante con el tiempo recojas la misma os cosecha plantas benditas te ilumino limpio y dejo la andalia lista para que en los diferentes caminos puedas recorrer y puedas aprender las diferentes lecciones de lo que es el espíritu y puedo deciros componencia muy amada presentes y aquellos que estás a la misma os distancia me hiciste un juramento me entregaste un sí y es necesario que dejes que la luz de vuestro espíritu brille a cada momento no detengáis vuestro paso siempre y a cada momento en las diferentes pruebas y circunstancias de tu vida ahí me he encontrado escucha mi voz prepárate a cada momento porque os recuerda que una humanidad os aguarda y es necesario que en este tiempo de maestría tomes el lugar que os corresponde e inicies ese camino hacia la enseñanza a tu hermano y semejante no puede ser constantemente aquel alumno eterno es momento de que muestres lo que hay en tu interno no llevéis del temor no dudéis de vosotros sigue avante y en vuestras vidas y en la manera en como me quieras encontrar ahí me de hacer presente en vosotros más que unifico componencia bendita y hecho os ha quedado que en este día niños amados es momento de vos espíritus de que compenetres en ese cielo interior deja que vuestra envoltura esté en aquella buena postura vuestra espalda recta dejando que vuestras manos estén a vuestro regazo y esa plantecilla tocando aquella madre tierra que sustenta y da vida inicia respirando lenta y profundamente sintiendo como en cada respiración inhalas paz tranquilidad inhalas armonía y al exhalar dejas que salga el cansancio la duda la incertidumbre sintiendo así poco al paso el latir de vuestro corazón siente como en ese latir ese corazón bendito da vida da fuerza da luz a todo tu ser siente como ese estado de paz y de tranquilidad va desde tu cráneo así poco al paso hasta tus plantas sintiendo como de las mismas salen aquellas raíces que llegan hacia esa madre tierra tierra y en este instante te sientes te sientes parte de esa madre tierra te sientes en unificación con todo lo que os rodea y así compenetrando en tu interior sigue mis palabras desde tu interior sin abrir de tu labio dios es en mí como yo soy en él dios y yo somos uno mismo me unifico a su divina esencia para que el dolor el cansancio el miedo y la enfermedad se aparten de mí dejo que tu divina esencia padre llene todo mi ser como fuente creadora dejo mi voluntad en la vuestra para que a través de tu amor y de tu luz guíe mis pasos y mis pensamientos ahora soy consciente soy consciente de quien soy soy un espíritu viviendo aquí en el presente soy tu inspiración para que a través de mí cosas buenas muestres a la humanidad soy consciente soy consciente de que toda creación primeramente se forma en mi mente en mi sentir y en mi pensar y es por ello que tomo los mejores materiales de la cantera o de la vida para que así con amor con confianza con felicidad y bienestar forme mi porvenir forme mi vida y mi bienestar te doy gracias gracias porque ahora soy consciente de quien soy y en esa conciencia elijo pensamientos lucidados de bienestar para mí para los vuestros y en este momento atrae discípulos amados eso que queréis a vuestras vidas en tus chozas en tu labranza o entre los vuestros ¿qué quieres contemplar? ¿qué quieres empezar a vivir? contempla aquellos hermanos que participan de este instante dale forma a todo aquello contémplate a ti mismo en algarabía en bienestar dibuja esa sonrisa en vuestra faz y siente profundamente que todo aquello ya es en vuestras vidas siéntete satisfecho siéntete pleno no no atraigas el ti el como el cuando el como será simplemente como quieres vuestra vida contémplala en frente de vos llena todo tu ser con esa sensación de bienestar escucha incluso vuestra misma risa escucha tus palabras que incluso son diferentes son de ánimo son de gusto por la misma vida proponte así en este día atraer en ciertas circunstancias o en ciertos momentos de este día ese estado de plenitud atrae a ti esa visión que hoy contemplas de verte en bienestar de verte en esa felicidad y así desde vuestras palabras agradece este instante y momento y así poco al paso retorna aquí a la hora sintiendo de nueva cuenta el latir de vuestro corazón sintiendo vuestra respiración lenta profunda deja poco al paso que vuestros sentidos materiales se vayan abriendo y despertando y cuando estés listo abre de vuestra pupila quedando en esa plenitud en ese estado de bienestar cuando dejas que sea el espíritu el que lleva vuestros pasos nada puede o salir mal al hoy es necesario que seas consciente de vuestros pensamientos y vuestro sentir para que así por correspondencia llegue a ti y se manifieste lo que hay en tu interior hacia el afuera ya no busques cambiar el afuera la circunstancia de tu propia vida ve hacia la raíz ve hacia tu interno hacia vuestros pensamientos hacia tu sentir es ahí en donde mucho puedes hacer por vos mismos para que poco al paso todo aquello que hay en tu interior se vaya dando por añadidura en tu exterior recuerda que por correspondencia lo que es adentro siempre será afuera sé sincero pero sobre todo sé amoroso con vos mismo y así encontrarás de nueva cuenta ese camino hacia esa sanación y hacia esa plenitud en vuestras vidas que en albaos de gracia no tengo más que dejaros que la luz y la paz de mi espíritu siempre more en vuestros corazones para dar gracias gracias padre celestial mis oraciones siempre son contestadas hoy me reconozco como una expresión de tu amor divino es mi espíritu uno contigo y desde esa esencia de mi ser estoy unida a la vida a mis hermanos y a la tierra que me sustenta hoy veo solo y únicamente lo bueno en todos mis hermanos y en todas las cosas hoy tengo solo los más elevados finos pensamientos y estoy lleno de confianzas y delicadas emociones en esta existencia terrenal de mi camino hacia la luz como espíritu encarnado cuando la materia se impone puedo equivocarme en mis decisiones al hacer mi labor más a través de mi espíritu guía con tu luz mi razón cuando equivoque porque lo que recibo ahora es lo que sembré ayer y lo que siembro ahora es lo que recibiré mañana y ahora me propongo hacer la buena siembra así edifico mi vida yo soy el espíritu expresándose a sí mismo soy responsable de mí ahora me cuido mi conciencia va despertando me cuido dando alimentación sana a mi envoltura me cuido en el agua cristalina que bebo para saciar mi sed respiro profundo y conscientemente para liberarme de la tensión y la preocupación relajo mi envoltura y apacigo mis pensamientos me cuido dando descanso y moderación a mi mente para que mis sentidos estén serenos y pueda recibir la inspiración amorosa y luminosa de mi espíritu me cuido en generar desde la conciencia pensamientos lúcidos y sentimientos afectuosos ellos son la semilla de mi siembra ahora estoy fortalecido para llevar a cabo la misión de mi alma en la tierra con la fuerza la luz el amor y la consideración de mi espíritu padre celestial soy una expresión de tu amor y de tu voluntad que en mí se realiza así es así es ya y hecho está gracias padre en el nombre del padre salgo a mi padre después a mis hermanos por darme testimonio de lo que ha sido la voluntad de mi padre primeramente me da permiso de contemplar la casa bendita de oración como se encuentra en ese grande como estaba en aquellos tiempos después me da permiso de contemplar muy blanquecino la escala cuando nuestra guía bendita se hace presente de sus oraciones y de su pueblo bendito de Israel contemplo la escala muy blanquecina contemplo la cruz muy blanca la escala paso al paso muy grande ahora fue lo que pude contemplar todo muy blanquecino muy preparado con ese regocijo así mismo también cuando mi hermano Pedro pasa las plantas de mi padre contemplo nuevamente esa escala pero como se va abriendo esa escala con unas muy grande esa escala con el triángulo bendito y va a ese blanquecino también lo contemplo muy grande esa preparación de esa espiritualidad muy blanquecina y que va entregando a todos mis hermanos que el pueblo bendito de Israel se encuentra en desmayada se encuentra con dolores y el padre al entrar a la casa bendita de la oración nos rellena y nos reviste de su luz bendita y así mismo todo el pueblo bendito de Israel va quedando muy blanquecido eso es lo que he podido contemplar esas blancuras y como nos entrega el padre en grande manera y nos prepara para llegar paso al paso a la espiritualidad eso es lo que he podido contemplar infinita gracias en el nombre del señor saludo a mis hermanos primeramente recordarles que martes y viernes tenemos curación y cirugía espiritual en el horario de 10 a 12 horas el miércoles tenemos desarrollo por la tarde a las 4 presencialmente aquí en nuestro recinto donde aparte de canalizar al mundo espiritual de luz de prepararnos para ello vamos a tener la temática de la oración de espíritu que es fundamental para unificarnos al espíritu divino y también potenciar nuestros dones facultades y talentos espirituales entonces miércoles 4 de la tarde ese mismo miércoles a las 8 de la noche en transmisión en directo a través de nuestro canal sexto sello estaremos con una herramienta más de lo que es la autosanación el cierre de este tema de hecho lo vamos a tener este próximo miércoles a las 8 de la noche a través de nuestro canal sexto sello y hermanos hacemos de su conocimiento que el 25 de junio último domingo de mes vamos a tener nuestra 19ª Asamblea General de sexto sello asociación civil nuestra comunidad está integrada por los recintos de Maril Maculana que es este el templo de las montañas Roque Rojas la escuela espiritual a distancia y nuestros hermanos que nos siguen a la distancia en diferentes partes o regiones del país o del mundo nuestro objeto social como asociación civil es el de adquirir y promover la espiritualidad como asociación civil ya tenemos 19 años el propósito fundamental de este esfuerzo es el despertar de conciencia hermanos estamos viviendo un momento histórico como humanidad está mucho en juego y es muy importante dar un paso hacia adelante es decir no quedarnos de manera pasiva haciendo lo mismo esperando lo mismo sintiéndonos pequeños insignificantes pecadores que no merecen este es el momento de dar paso a lo que es el espíritu es decir a descubrir la divinidad en nuestros internos y expresar esa divinidad descubrir la divinidad humana en nosotros tarea muy grande inmensa pero vale mucho la pena hemos esperado siglos milenios para este momento y no podemos fallar entonces parte de lo que hemos hecho una revisión hacer una pausa y una revisión de lo que hemos hecho hasta el momento planear nuestras actividades de aquí en adelante es lo que vamos a realizar en esta asamblea voy a dar lectura brevemente a la convocatoria convocatoria a la decimo novena asamblea general ordinaria a la comunidad de sexto sello asociación civil recinto de marina colada templo de las montañas roque rojas escuela espiritual a distancia y hermanos que nos siguen a la distancia en diferentes medios fecha domingo 25 de junio hora a las 12 del día después de cátedra lugar atlaco múrico manzana celos de 114 colombia san felipe de jesús alcaldía gustavo amadero código postal 07510 ciudad de méxico las bases podrán participar con derecho a voz y voto todos los componentes y concurrentes presenciales y a distancia mayores de 18 años que se registren al inicio de la asamblea siguiendo el siguiente orden del día primero registro de asistentes número 2 lista de asistencia y declaratoria de apertura número 3 lectura discusión y aprobación o enmienda del informe del consejo número 4 análisis de la situación interna presentación y aprobación de propuestas y número 5 declaratoria de clausura hermanitos en breve estaremos publicando a través de nuestros medios haciéndoles llegar la convocatoria preparando también en lo que sigue este informe del consejo para que sea valorado revisado inventado a partir de sus aportaciones y presentado en la asamblea que la paz del señor sea con mis hermanos en la asamblea